Apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio académico 100% virtual denominado Seguros. En este espacio académico veremos cuatro unidades. La primera unidad desarrollaremos el tema de riesgos, contratos de seguros y la transferencia de hechos. En la segunda unidad veremos el seguro de personas con los tipos de beneficiarios y el siniestro. En la tercera unidad veremos los seguros generales patrimoniales en los cuales encontraremos gran variedad de ellos para amparar los riesgos de las empresas y el personal. Y por último estaremos viendo la gestión de seguros, la importancia de tener todo el contrato de seguro renovado, vigente y con las actualizaciones correspondientes. Para este espacio los invito a que desarrollemos con las actividades autónomas y evaluativos y para ello que se requiere una gran disciplina por parte de ustedes, lo cual permitirá entender con mayor claridad este tema.